cobertura especial elecciones dos mil diecisiete no tiene nos duele que mayaride esté en temas negros en temas negativos porque nosotros queremos que mayaride esté en temas positivos saben que yo no voy a robar saben que voy en contra de la corrupción ellos me conocen mis tatarabuelos son de aquí somos de las familias viejas del estado de nayariz que todos nos conocen a qué nos dedicamos que somos gente trabajadora gente que amamos a nayariz ser un gobierno facilitador donde la inversión venga soy consejero de varias instituciones financieras allí tengo muchos amigos y ya los he estado invitando a que vean mayarí que lo conozcan y vengan pues a invertir a generar empleo y empleos bien pagados mis ejes muy sencillos empleo como ya te lo comenté es los servicios de salud que están deteriorados que no se vale que en pleno dos mil diecisiete la gente que está trabajando en el campo se muera por un piquete de alacrán de víbora o de dengue va a ser empleo salud y el tercer tema de seguridad vamos a ver y analizar los policías y aquellos policías buenos se quedan aquellos policías malos pues se tienen que ir y los policías buenos que se queden les vamos a pagar mejor porque tienen familia que mantener y aparte están arriesgando la vida y estoy seguro que pagándoles mejor va a haber más honestidad en las en los policías claro más efectividad más productividad bueno si queremos que nuestro estado si queremos que nuestro país cambie la única es que participemos y no se ocupa ser paneísta perrerista petista perrecista priista de morena etcétera etcétera se ocupa echar a andar nuestros derechos y obligaciones que tenemos como ciudadano soy una persona buena soy una persona honesta no tengo necesidad de robar ya lo dijiste y soy una persona que cuando me propongo hacer algo lo hago